Bienvenidos hermanos y hermanas en la fe. Vamos a leer y reflexionar después con una reflexión de nuestro hermano en la fe, del Evangelio de San Lucas, el capítulo 21, versículos 5 a 9, donde Jesús predice la destrucción del templo y las señales antes del fin. Y lo vamos a poner en presente, estas palabras en presente, con la situación que estamos viviendo ahora mismo, similar a estas palabras que nuestro Señor Jesucristo nos ilumina con ellas. Jesús predice la destrucción del templo y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Y él entonces dijo, Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Nuestro Señor Jesucristo predice la destrucción del templo, de la iglesia, y señales antes del fin, antes de que ocurra esto. Bueno, vamos a la reflexión de nuestro hermano en la fe directamente. Videte ne seducamini, mirad que no os seduzcan. Cristo nos advierte que no nos dejemos engañar, seducir por anticristos, que vienen con mucha publicidad para usurpar su lugar. No os aterréis, no os aterréis, no tengáis miedo. Van a venir muchos seductores metiendo miedo. Les va sonando, hermanos y hermanas en la fe, la reflexión de nuestro hermano en la fe y el tiempo presente. Seductores metiendo miedo y ofreciendo una solución al problema que han creado. Al problema que han creado, reflexión de nuestro hermano en la fe. Estamos hablando, en este tiempo presente, de la pandemia del COVID-19. Problema mundial. Problema que salió de China, de Wuhan, supuestamente de un mercado de Wuhan. Y se ha extendido por todo el planeta, por todo el mundo. Parece algo apocalíptico, pero está ocurriendo. Miedo, hay mucho miedo, mucho miedo en todo el planeta. Se huele, se respira el miedo en la calle, en las personas, en los ojos de la gente. Hay miedo. Van a venir muchos seductores metiendo miedo y ofreciendo una solución al problema que han creado. Ya sea la vacuna obligatoria. Ya se está oyendo que hay que vacunarse, que va a salir una vacuna, que hay que ponerse la vacuna, que va a ser obligatoria para resolver este problema. ¿Y qué está ocurriendo en los templos? ¿Qué está ocurriendo en los templos? Porque ese miedo se ha extendido, se ha extendido como un humo maligno por todo el planeta y ha entrado en los templos también. Ese miedo. ¿Qué está ocurriendo, reflexiona nuestro hermano en la fe? Prohibir la misa. Se ha prohibido la misa. No ha pasado en toda la historia ni en las guerras. En toda la historia de la cristiandad, prohibir la misa, prohibir comulgar o cualquier otro truco de trilero, reflexiona nuestro hermano en la fe, para darnos el cambiazo. Cambiarnos a Cristo por cualquier solución que nos quite el miedo. El miedo, hermanos, hermanas, en la fe. No tengáis miedo a perder el cuerpo. No tengáis miedo a eso. Tened miedo al que puede llevarte al infierno desde ya. Nos avisa nuestro Señor Jesucristo. No tengamos miedo a morir. Es algo natural. Es ley de vida. No podemos tener miedo a morir. No podemos tener miedo a perder. Si ya hemos perdido todo. Si no tenemos nada. Si venimos sin nada. Nos han dado todo. Nos han permitido venir. Los cristianos solo debemos temer a alejarnos de Cristo. A alejarnos de Cristo. A salirnos del camino. A eso tenemos que tener miedo. No a este virus. No a este problema que han creado. Estemos atentos. Reflexiona nuestro hermano en la fe. Porque las fuerzas oscuras del misterio de iniquidad van detrás de ese objetivo. Una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas. Mediante el precio. Ojito hermanos, hermanas en la fe. Porque claro. Ya se va viendo. Ya se va viendo este plan. Esta trama. Esta trama oscura. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio de todo esto? ¿Cuál es el precio? Pues hemos empezado con herejías. De hecho hemos visto herejías al mismo Padre Santo. Al mismo Papa. En Fratelli Tutti hay herejías. ¿Qué es una herejía? Es una negación de una verdad. De una verdad de Dios. Es la negación de una verdad de Dios. Lo hemos visto. No todos son hijos de Dios. Para ser hijo de Dios hay que estar balutizado y creer. Ese será salvo. Marcos 16, 15. Y por todo el mundo hay predicada del Evangelio. El que sea bautizado y crea será salvo. El que no crea será condenado. Y para ser hijo de Dios hay que nacer de nuevo en Cristo. No toda criatura humana es hija de Dios. Eso es una verdad de Dios. Decir otra cosa es una herejía. Una herejía. Es negar una verdad de Dios. Eso es una herejía. Pero es que nuestro hermano va más allá. El precio de la apostasía. De la verdad. La apostasía es negar toda la verdad de Dios. Negar todas las verdades de Dios. O sea, es una herejía completa. La apostasía. Catecismo 675. O sea, negar. Negar la verdad de Dios. Negar a Dios. Hermanos, hermanas, en la fe. Este va a ser el precio. Este va a ser el precio. Para quitarnos este miedo. Este miedo que se ha extendido como serpiente venenosa por toda la tierra. Revolviéndose alrededor del planeta. Detectemos cualquier movimiento del maligno. Que primero nos mete miedo. Y luego nos da la solución. Para que poco a poco abandonemos a Cristo. Es un juego de trilero barato. Hermanos, hermanas, en la fe. Es un juego de trilero barato. Genero el problema y la solución a la vez. ¿Y dónde está la bolita? Pues la bolita no está. No hay bolita. Nos están haciendo jugar a un juego muy peligroso. Porque el precio es abandonar, como dice nuestro hermano, en la fe, a Cristo. Pasito a pasito, despacito. Quito el agua bendita. Fuera gesto de la paz. No tocarse, claro. No tocarse porque hay virus. No tocarse porque hay virus. Bueno, vale. Y no se puede poner un guante uno. Yo pregunto. No se puede poner un guante y tocarse y darse la paz. Mejor no comulgar en la boca. ¿Por qué no? Que se ponga un guante. Limito a foro en misa. O sea, en misa se limita el aforo y en un tren, en un metro, no. Bueno, quizás mejor no oír confisiones ni hablar que contagian. Catequesis, ya veremos. Adoración al Santísimo, mejor posponemos. Procesiones desde casa. Bueno, procesiones ya hemos vivido. Esta semana santa pasada no ha habido procesiones. En España. En España. Bastión de la fe. Cuna de la cristiandad. Pilar. Pilar. De fe. Ahí tenemos el pilar de Zaragoza. Desapareció la Santísima Virgen. En el año 40. De nuestra era. Pues en España no se ha celebrado ni una sola procesión en Semana Santa. Todo el fervor. Todo el amor. Toda la pasión. De todas las bellísimas procesiones de Semana Santa. De toda España. Empezando por el sur. Empezando por... En fin. Por toda España. Bellísimas. Bellísimas. Actos de fe. Cuidado que nos están cociendo a fuego lento. En un fuego que huele a azufre y nos dejamos cocer. Cristo dice, no os dejéis engañar. No tengáis miedo. Ya nos lo avisó nuestro Señor Jesucristo. No tengáis miedo. No tengáis miedo. Temed al que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Temed a ese. A nadie más. A nada más. Hermanos, hermanas de la fe. Y a ese si te enfrenta retrocede. Va de retro Satanás. No tengáis miedo hermanos, hermanas de la fe. Nos dice nuestro Señor Jesucristo. No tengamos miedo. Le haremos caso, reflexión a nuestro hermano en la fe. Y afirma nuestro hermano en la fe. Yo sí quiero hacerte caso a Jesucristo. Yo también. Yo también. Fuera miedos. No tenemos miedo. No vamos a tener miedo. Y con la luz del Espíritu Santo, de tu Espíritu Santo, sabremos discernir con el entendimiento del Espíritu Santo. Uno de los donos del Espíritu Santo. Y desenmascarar las jugadas del misterio de iniquidad. Que ahora mismo está actuando en todo el planeta. Que así sea. Hermanos, hermanas de la fe. No perdamos nunca la perspectiva que nos da la lectura de las Escrituras. Nunca. Y cada palabra que nuestro Señor Jesucristo ha dicho tendría que estar enmarcada con letras de oro en todos los templos. Como eso no es así, y parece que no va a ser así, porque quieren matar de nuevo a Jesucristo. Que ese templo que destruyan, que es el templo que destruyan, hermanos, hermanas de la fe, que lo destruyan físicamente, que hagan lo que quieran. Pero que el templo que hay dentro de cada uno de nosotros, que el templo que tenemos ya construido y que seguimos construyendo y que seguimos reconstruyendo, con cada una de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que son las piedras del templo, que son las piedras de nuestro templo interior, hermanos, hermanas en la fe, ese no le van a destruir. Ese no le van a destruir, hermanos, hermanas en la fe. No nos van a engañar. No nos van a engañar. Nosotros sabemos quién es Cristo. Nosotros sabemos quién es nuestro Señor. Nosotros sabemos que no vamos a tener miedo, que vamos a hacer caso a nuestro Señor. Y no os aterréis, no os alarméis. Todo tendrá que pasar, como dice nuestro Señor Jesucristo, pero no será inmediatamente. Bellísima reflexión de nuestro hermano en la fe, poniendo estas palabras de nuestro Señor Jesucristo en el momento actual, que son totalmente preponitorias, predice nuestro Señor Jesucristo este tiempo. Este tiempo de miedo. Hermanos, hermanas en la fe, no tengan miedo a nada. Ni al maligno. Porque con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, retrocede. Hermanos, hermanas en la fe, que Dios les bendiga, que Dios les proteja. Abrácense a nuestro Señor Jesucristo. Abrácense a la cruz. Y no se salgan del camino, hermanos, hermanas en la fe. Y no se salgan del camino. Y construyan ese templo interior. Pase lo que pase en el templo, en el templo físico, que lo destruyan, no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida, pero cada palabra de nuestro Señor Jesucristo va a ser una piedra dentro de nuestro corazón, del templo interior, que nuestro Señor Jesucristo quiere que habitemos. Amén.